Hola, muy buenas tardes a todos. A nombre del doctor Pedro Salmerón San Ginés, titular del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Les damos la cordial bienvenida. Hoy tenemos una mesa de lujo, nos acompañan ponentes extraordinarios para el foro Conspiraciones y Conspiradores en Tiempos de la Independencia. Voy a proceder a leer la semblanza de cada uno de ellos en orden de aparición o de intervención y me voy a callar para darles la voz después. Adriana Fernández, perdón, Adriana Fernanda Rivas de la Chica es licenciada, maestra y doctorante en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. En la actualidad es profesora e investigadora por la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia del INAH, donde desarrolla el proyecto Creando Instituciones y Transformando Sociedades, Guadalupe Victoria y la República Federal. En 2010 obtuvo el premio a la Mejor Tesis de Licenciatura sobre la Independencia de México por la Universidad Nacional Autónoma de México y la Comisión Universitaria para los Sortejos del Bicentenario de la Independencia y del Centenario de la Revolución por la tesis Ignacio Allende, una biografía, publicada por la UNAM en 2013. También ha colaborado en artículos, en libros colectivos y en revistas especializadas. Algunas de sus publicaciones son Semblanzas de Ignacio Allende, Gertrudis Bocanebre y José Fortís de Domínguez dentro del Diccionario de la Independencia de México de la UNAM en el 2010 y el artículo La Insurgencia ante el Plan de Iguala, Historia de una Alianza Imposible en la revista Relatos e Historia de México del 2017. Luego, el siguiente en intervenir en la mesa es el doctor Rafael Estrada Mitchell. Él es abogado por la Escuela Libre de Derecho, diplomado en Antropología Jurídica por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, maestro en Derecho Constitucional y doctor en Historia del Derecho Constitucional por la Universidad de Salamanca. Es académico de número por la Academia Mexicana de Jurisprudencia y Legislación y forma parte del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. El doctor Estrada Mitchell se ha desempeñado como docente investigador por la Universidad Iberoamericana, la Universidad Panamericana, la Escuela Libre de Derecho y la Facultad de Derecho de la UNAM. En 2017, el INER y el Gobierno de la Ciudad de México lo distinguieron con el reconocimiento y la escultura Letras Vivas por ser uno de los 10 especialistas más destacados en Derecho Constitucional. Entre sus publicaciones mencionamos los siguientes títulos. Biografía de Cervano Teresa de Mier, publicada en el 2002. Biografía de José María Morelos, publicada en el 2003. Monarquía y Nación entre Cádiz y Nueva España, el problema de la articulación política del territorio de las Españas ante la Revolución Liberal y la Emancipación Americana, que es su tesis doctoral por la Universidad de Salamanca, que se publicó en México, en Porrúa, en el año 2006. Para cerrar esta mesa, tenemos a la doctora Cristina Gómez Álvarez. Ella es doctora en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México. Se desempeña como profesora de licenciatura y posgrado en Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. En el 2013, fungió como directora del Museo Nacional de Historia del Castillo de Chapultepec. Sus investigaciones se centran en la Historia Cultural de la Nueva España e Historia Política de la Independencia Nacional y de sus publicaciones destacamos los siguientes títulos. El Alto Clero Poblano y la Revolución de Independencia, 1808-1821, publicado por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en 1997. Navegar con libros, el comercio de libros entre España y la Nueva España, una visión cultural de la independencia, 1750-1821. Igualmente publicada por la UNAM en el 2012. Y también está próximo a presentarse el libro, La Circulación de las Ideas, Bibliotecas Particulares en una época revolucionaria. En Nueva España, 1750-1819, que esperamos con ansias. Muy bien, les cedo la palabra a los ponentes. Gracias. Buenas tardes. Comienzo por agradecer la presencia de todos ustedes. Muchas gracias al doctor Pedro Salmerón y al Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México por la invitación y por la oportunidad de participar en esta mesa. Yo titulé mi ponencia, El temor a lo posible. Milicianos acantonados y conspiraciones en 1809 y 1810. Comienzo. La entrada de las tropas francesas a la península ibérica, así como las abdicaciones de Carlos IV y Fernando de Borbón en favor de Napoleón, fueron hechos que sin duda cimbraron la hasta entonces inamovible estructura política del Virreinato Nuevo Hispano. En la península, ante el debate abierto en cuanto a cuál sería la autoridad a reconocer, se decidió el desconocimiento al gobierno de Buenaparte, extensivo a cualquier representante suyo que pretendiera ocupar el trono, así como la formación de juntas provinciales que ejercieran el gobierno a nombre de Fernando VII, mientras éste no pudiera tomar de nuevo su lugar en el trono. El mismo debate se presentó en la Nueva España, en donde se decidió asimismo el desconocimiento al gobierno del Corzo. Sin embargo, ante la opción de reconocer la autoridad de alguna de las juntas formadas en la península, se decidió algo distinto. José de Iturrigaray, entonces virrey del Virreinato Nuevo Hispano, optó por aceptar una propuesta del Ayuntamiento de la Ciudad de México. Dicha proposición iba en el sentido de formar una junta de gobierno provisional, del mismo pie de las que funcionaban en la metrópoli, pero sin depender de ninguna de ellas, considerando que Nueva España era un reino independiente, unido a los demás del Imperio Hispánico, únicamente a partir de la figura del rey. Esta junta habría de actuar como un órgano consultivo para el virrey, de la misma manera que en aquel momento lo hacía el Real Acuerdo. La decisión tomada por Iturrigaray provocó un ambiente político por demás tenso. La propuesta del Ayuntamiento abría la puerta a una participación más amplia de esferas americanas, no tan favorecidas como las más encumbradas élites, para participar en las decisiones políticas del reino. Sin embargo, justamente esta posibilidad acrecentaba el temor de algunos sectores defensores del estatus quo y representados, entre otras instancias, por la Real Audiencia, de que aquella junta fuera apenas la punta del iceberg de una temida declaración de independencia. Los detractores de esta propuesta iban mucho más allá al argumentar que las verdaderas intenciones del virrey eran coronarse él mismo como rey de una independiente Nueva España, como mediante el apoyo de más de 10.000 milicianos americanos que éste mantenía concentrados en las inmediaciones de Veracruz. Las alertas enviadas desde la metrópoli en torno a la inminente amenaza de una invasión inglesa obligaron al virrey a poner en pie al ejército de operaciones más grande que jamás se había visto en el reino. Prácticamente todos los regimientos de milicia provincial participaban como parte de este ejército que habría de acantonarse específicamente en las villas de Jalapa, Orizaba y Córdoba. Este ejército tendría la tarea de acudir en auxilio de las tropas regulares defensores del puerto al conocer la noticia del desembarco enemigo, aunque su misión más importante consistía en estorbar el paso del mismo hacia el interior del reino en caso de que lograra hacerse del castillo de San Juan de Ulúa y tomar la plaza de Veracruz. Cabe decir que los principales poderes económicos y políticos de Veracruz representados por el ayuntamiento y consulado de comerciantes estuvieron siempre en contra de esta estrategia y protagonizaron encendidas protestas en contra del virrey quien defendía a capa y espada sus disposiciones defensivas. La razón del rechazo a la estrategia era sencilla. Esta se basaba en la premisa de que, dadas las pésimas condiciones defensivas del puerto y a su absoluta imposibilidad de resistir un sitio, lo más prudente era concentrar la defensa directamente en la fortaleza de San Juan de Ulúa y no pretender la defensa directa de la ciudad. Para los poderosos comerciantes del puerto, cualquier medida que siquiera concibiera el abandono de la plaza resultaba absolutamente inaceptable y en cambio exigían no sólo su defensa, incluso participando activamente en ella, sino que se destacara directamente en la ciudad una guarnición lo suficientemente numerosa como para hacer frente al invasor. Para aquellos personajes, era inverosímil que las tropas acantonadas pudieran llegar a tiempo al auxilio si se consideraba que tardarían días en llegar de las villas de acantonamiento al puerto. Los comerciantes de Veracruz, como los de México, tenían muchas más razones que los desacuerdos defensivos para estar en contra del Virrey, las cuales han sido profundamente analizadas por Guillermina del Valle Pavón. A estas de por sí profundas diferencias se aunaba una muy poderosa, la defensa a ultranza que hizo Iturrigaray de la Junta de Gobierno Autónomo en la que los americanos tendrían mucha más participación. Pero otra razón de peso que tenía que ver justamente con las tropas acantonadas parece haber sido la gota que derramó el vaso, por lo menos en el discurso, para tomar la decisión de apoyar la destitución del Virrey llevada a cabo, como es sabido, a instancias de un grupo de peninsulares comandados por el comerciante Gabriel de Yerme. Quizás fue aquel grupo el que inició la época de conspiraciones y conspiradores, cuya reflexión ahora nos convoca. La realidad es que, tanto entre los comerciantes del puerto como de la Ciudad de México, permeaba una profunda desconfianza hacia las tropas acantonadas, misma que se había expresado desde mucho antes mediante constantes llamadas de atención hacia unas tropas que, citó, tras el disfraz del inglés, podrían convertirse en un potencial peligro para el orden establecido en Nueva España. Fue la existencia de estas tropas y el temor de que en un momento dado actuaran en favor del Virrey uno de los factores que detonó la decisión de pasar del plan a la acción y retirar del mando al desafortunado funcionario. Quienes tomaron la decisión argumentaban que Iturrigaray estaba listo para usar de estas fuerzas para independizar a Nueva España y proclamarse como rey. Pero de que tuviera la intención a que de hecho pudiera hacerlo, había un trecho bastante largo. Aparentemente, el Virrey no se encontraba del todo distraído de las acciones que se planeaban en su contra. Carlos María de Bustamante y Fray Cervando Teresa de Mier han afirmado que recibió diversos avisos de que se planeaba prenderle o incluso asesinarle. Fue por eso que, según el mismo Bustamante y Lucas Alamán, Iturrigaray mandó llamar del Cantón hacia la Ciudad de México al Regimiento Provincial de Infantería de Celaya, probablemente con la finalidad de tener a la mano fuerzas leales que pudieran defenderlo en caso necesario. Ese llamado no he podido comprobarlo, pero sí el que hizo dicho Virrey apenas unos días antes de ser destituido, nada menos que a Félix María Calleja, a quien pedía dirigirse de inmediato a la Ciudad de México. Aquel llamado, sin embargo, fue cancelado por el mismo Iturrigaray apenas un día antes de que Yermo y compañía actuaran en su contra. Iturrigaray fue destituido la noche del 15 de septiembre, pero de 1808, dos años antes de que ocurriera el levantamiento. Conviene detenernos aquí para algunas necesarias reflexiones. Anthony McFarlane y Criston Archer, entre otros, han llamado la atención en el sentido del apoyo real que pudo haber tenido Iturrigaray por parte de las tropas acantonadas para defenderlo a él y a la proyectada Junta de Gobierno. Aun cuando la inmensa mayoría de las milicias del cantón estaba compuesta por americanos, no parecía existir un vínculo de lealtad lo suficientemente fuerte hacia el virrey como para actuar en consecuencia. Una posible explicación radica en que Iturrigaray no supo construir un círculo de apoyo sólido entre estas fuerzas como para ser soportado por ellas en un momento dado. Por otro lado, por mucho que estas tropas pudieran serle leales, se encontraban demasiado lejos de la Ciudad de México como para poder evitar alguna acción en su contra. Por eso la supuesta llamada al provincial de Zelaya para acudir en su auxilio. Para responder a estos cuestionamientos habría que reflexionar sobre dos puntos importantes. El primero de ellos tiene que ver con la diferencia en la postura asumida ante los acontecimientos políticos del momento entre los altos mandos veteranos de esta concentración de tropas y las milicias del Cantón. El segundo punto tiene que ver con saber hasta qué punto podría haberse creado un sentido de identidad americana dentro de las tropas concentradas como para concebir acciones conjuntas en defensa de un proyecto político en específico. Para intentar dar respuesta a ambos puntos vale la pena comenzar haciendo una importante aclaración en cuanto a la duración del llamado Cantón de Jalapa. Si bien aquel que ha pasado con más fuerza en la historiografía fue el Cantón organizado por José Dito Urigaray que concentró a la gran mayoría de la milicia provincial del reino y abarcó aproximadamente de 1805 hasta 1808 lo cierto es que dicha concentración formó parte de una estrategia defensiva con una duración mucho más amplia. La política de acantonamientos de milicias provinciales en las inmediaciones de Veracruz surgió a partir de un plan de defensa llevado a cabo en 1775. Sin embargo fue a partir de 1797 en el contexto de la guerra entre España y la convención francesa que las concentraciones milicianas se volvieron casi permanentes. En febrero de ese año 1797 el virrey marqués de Branciforte concentró en las villas de Orizaba, Córdoba y Jalapa un ejército de operaciones compuesto de aproximadamente 6 mil hombres incluyendo milicias provinciales, cuerpos regulares y milicias de pardos y morenos. A partir de aquella concentración prácticamente nunca dejó de haber milicias concentradas en las villas aledañas al puerto sobre todo en temporadas consideradas más factibles para sufrir una invasión. Entre aquel acantonamiento de 6 mil hombres y el diturrigaray que contó con más del doble de efectivos pasaron 10 años en los que a pesar de no enfrentar nunca al esperado enemigo los cuerpos de milicia concentrados pasaron por un interesante proceso de organización y adiestramiento que debe hacernos pensar dos veces antes de considerarlos como cuerpos de ornato. Sin embargo, también es cierto que en esos 10 años en los que se esperó a un enemigo fantasma se vivieron condiciones que sin duda determinaron la manera de pensar y actuar de muchos de aquellos individuos en momentos tan definitorios como 1808. Primero, habría que considerar las condiciones bajo las que estos hombres se encontraban concentrados. Valga para exponerlas la siguiente cita de Juan Ortiz Escamilla referente al acantonamiento de 1797. A decir de este autor, las milicias provinciales movilizadas, compuestas, cito, en su mayoría por criollos notables, cierro, se enfrentaron a pésimas condiciones de acuartelamiento obligadas a permanecer, en un clima insalubre, durmiendo amontonados en suelo húmedo y cuando enfermaban temían ir al hospital porque era casi seguro que ya no salieran con vida. Cierro cita. Si de por sí las condiciones para el acuartelamiento tanto en América como en Europa distaban de ser las ideales para cualquier ejército, bien puede imaginarse la situación de unos hombres completamente inadaptados al clima de la costa y por supuesto al maligno temperamento de Veracruz. De ahí la imposibilidad de enviarlos a servir directamente al puerto. Pero estas condiciones de suyo insoportables pueden convertirse en catalizadores de ciertas acciones en momentos tan politizados como aquel vivido en Nueva España y específicamente en villas como Jalapa donde la información sobre lo que ocurría en la metrópoli fluía de manera inevitable y muchas veces no por las vías más formales que digamos. Para 1808 aún antes de conocerse las noticias sobre las abdicaciones de Bayona la situación dentro del ejército de operaciones de Iturrigaray era ya muy complicada debido a los roces entre oficialía veterana y miliciana así como entre esta y la tropa. Me detengo aquí cuando hablo de oficialía veterana me refiero a oficiales de carrera militares de carrera la oficialía miliciana está compuesta en su mayoría por miembros de las élites locales que sirven en un regimiento provincial más no su profesión no es aquella de las armas es esa la diferencia entre la oficialía veterana es donde se encuentra la mayoría peninsular. Esta tirante situación no hizo sino agravarse durante el convulsivo año de 1808. a los roces ya existentes se agregaba el de la desconfianza imperante por lo menos entre la oficialía miliciana criolla en cuanto a que los altos mandos peninsulares del cantón no sólo les ocultaban información sobre lo que ocurría en la metrópoli y en la capital del virreinato sino que incluso planeaban y acordaban acciones a sus espaldas la más importante de ellas la destitución de Iturrigaray. Han sido pocas las referencias que he podido localizar de los milicianos que posteriormente participaron en las conspiraciones ocurridas en Valladolid San Miguel el Grande Querétaro y Dolores entre 1809 y 1810 sobre lo ocurrido en Iturrigaray. Quizás el documento que más información proporciona al respecto es el juicio seguido contra el capitán del Regimiento Provincial de Dragones de la Reina de San Miguel el Grande Ignacio Allende y Unzaga. De acuerdo a su declaración era evidente como los días de correo los comandantes peninsulares del Cantón formaban corrillos y deliberadamente ocultaban información oficiales y tropa americana sobre la situación real que se vivía en la península. Esta fluía sin embargo en espacios públicos como los villares y las pulquerías donde los milicianos se enteraban de cuánto rumor o verdad corría sobre los principales hechos políticos que afectaban a la Nueva España sobre el posible involucramiento de los altos mandos del Cantón en la destitución de Iturrigaray Allende dice lo siguiente cito oyó decir está respondiendo a una pregunta en el juicio que para la prisión de Iturrigaray se habían anticipado comisionados del comercio de Veracruz y México para que ganaran a los jefes de los regimientos del Cantón con esta noticia se informó del coronel de su regimiento Narciso María Loreto de la Canal y por un oficial de Querétaro que a estos dos jefes no vieron los comisionados y por esta razón se creyó que se desconfiaba de ellos solo por ser americanos no es difícil constatar que si acaso no apoyaron activamente los altos mandos del Cantón definitivamente sí que consintieron la oportuna captura y salida de Iturrigaray hacia España el virrey que la real audiencia puso en lugar el destituido fue el mariscal de campo Pedro Garibay comandante de uno de los regimientos de línea cantonados y el encargado de dar el parabén al nuevo funcionario fue nada menos que quien por año se había desempeñado como cuartel maestro del ejército de operaciones estacionado en las inmediaciones de Veracruz Miguel Constanzo que tanto los autores del golpe contra Iturrigaray como los más altos mandos del Cantón temían las acciones que pudieran tomar las tropas acantonadas en contra del régimen establecido lo demuestran varios hechos el primero y más evidente fue que aun cuando las tropas napolónicas se dañaban poco a poco del territorio peninsular y crecía la amenaza de que pudieran tomar las principales plazas americanas la primera medida que Pedro Garibay tomó como virrey fue disolver el ejército de operaciones y devolver a la gran mayoría de regimientos milicianos a sus provincias de origen esta acción fue severamente criticada tanto por los defensores de Iturrigaray como por aquellos perdón pero también por aquellos que vieron cumplirse esta orden preguntándose el porqué de tal decisión cuando más necesitaba la nueva España una fuerza americana lista para enfrentar cualquier intento de invasión retomo una cita de José Mariano Michelena al respecto para intentar ir concluyendo José Mariano Michelena dice lo siguiente al tiempo de la prisión del virrey Iturrigaray los que la apoyaban hacían valer que este jefe trataba de sublevarse y apoderarse del reino los partidarios del virrey oponían a esto que no era creíble tal intención porque como se habían de atrever a resistir a la fuerza que España no había podido poner a Napoleón y que conquistada esta por el emperador de los franceses la aumentaría sin duda para sojuzgarnos Michelena se está preguntando por un lado temen las acciones que pueda tomar la tropa americana sin embargo qué tanto podríamos hacer contra un ejército napoleónico ya fortalecido pero además cuestiona y sin embargo disuelve en el cantón cuando las tropas francesas están tomando la península ¿no? entonces bueno voy concluyendo por años he intentado establecer una relación formal entre la conspiración que hubo en Valladolid en 1809 y aquella que funcionó en San Miguel Dolores y Querétaro en 1810 no se ha encontrado ese vínculo formal se habla de que el objetivo de ambas coincidía el objetivo político en cuanto a formar una junta de gobierno parecida a aquella propuesta por el ayuntamiento en 1808 sin embargo también se ha demostrado que había importantes diferencias entre el planteamiento de juntas que se hacían en una y otra conspiración y que incluso dentro de cada una de estas juntas se hablaba de otros planes mucho más sociales que políticos lo ha demostrado el doctor Carlos Cerrejón yo quisiera concluir diciendo que en todo caso la importancia de la participación de estos milicianos que participaron en valga la redundancia en el acantonamiento en Veracruz no necesariamente radica en que existiera una conexión formal entre ellas sino que los planes de los que se hablaba muchos se manejaban dentro de estas tropas concentradas en el cantón por mucho que tuvieran matices y porque el detalle o la característica más importante es que estos hombres son aquellos que tienen la posibilidad de plantearse la acción armada mediante el apoyo de regimientos de milicia en un momento dado para defender esta propuesta de una junta de gobierno y con eso concluyo muchas gracias bueno pues muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes para mí es un enorme honor y por ahí quisiera yo empezar compartir esta mesa con la doctora Cristina Gómez Álvarez que es la la gran autora de este periodo sobre todo hacia fines del mismo pero con una visión muy integral sobre la participación de los diversos estamentos de la sociedad novo hispana incluido por supuesto el eclesiástico en las conspiraciones de las que vamos a hablar hoy en un en un momentito y bueno con la doctora Adriana Rivas de la chica biógrafa de Allende la verdad es que tiene un estilo muy muy interesante de acercarse a estos momentos y creo que nos ha colocado en el momento justo y adecuado de entender por qué las redes de los que hoy llamamos criollos en realidad la determinación del criollismo es mucho menos mucho menos tajante de lo que nos imaginamos a principios del siglo XIX porque en realidad criollos pues somos todos los nacidos y criados en América de hecho se llega a hablar por ejemplo de en esta conspiración de Valladolid a la que me refería refería en los momentos en los autos de los indianos indios como si hubiera indianos no indios e incluso de los indios criollos es decir de aquellos que han sido a pesar de su españolidad reconocida poco después por la constitución de Cádiz en plenitud para los indígenas nacidos en América y por lo tanto criollos de estas tierras y siempre con este asunto de mestizos castas pardos mulatos que nunca ha quedado demasiado bien definida en lo jurídico y que entre otras cosas implica que tampoco sabemos cuál es su estatuto procesal a la hora de enjuiciarlos pero en fin dichas todas estas cosas y agradeciendo entonces el honor de compartir con las dos brillantes compañeras de mesa que tenemos en esta tarde pues quiero agradecer mucho al instituto estar aquí siempre es un placer estar con ustedes en las tardes de San Ángel y por supuesto su director general el doctor Salmerón pues esta invitación que me ha formulado bueno a ver vamos a quedarnos en ese justo momento en que estamos transitando de 1808 a 1809 como nos ha dicho la doctora Rivas para entender cómo traumatizó ciertamente a muchos americanos no sólo los que llamamos hoy criollos sino en general a todos los españoles de ultramar como se dirá en las cortes de Cádiz traumatizó verdaderamente los acontecimientos relacionados con la prisión y después envío entre cadenas de toda la familia de Iturrigaray no sólo del virrey ahí está el famosísimo y escandaloso asunto de las joyas de la virreina del cual ya nos hemos ocupado alguna vez en este mismo sitial y por supuesto la muerte de los cabecillas de aquel movimiento del verano otoño de 1808 muy particularmente la muerte del liciado primo de verdad en las cárceles del arzobispa de México en el mismo día de su santo el 4 de octubre de 1808 bueno todo esto traumatiza a mucha gente que está conspirando fíjense la palabrita también por eso la educación cívica y jurídico penal de las y los mexicanos es un poco esquizoide porque siempre desde muy pequeñitos nos dicen pues que los conspiradores sobre todo los más famosos que son los de Querétaro pues son los grandes héroes del movimiento de independencia y no dudo que así lo sean pero la conspiración es un delito tipificado en todos nuestros códigos penales el federal y los locales entonces pues la lección que recibimos es que hay algunas conspiraciones que están bien y otras que no están tan bien en realidad cuando se habla de un movimiento de conspiración para modificar un gobierno opresivo como sin duda alguna había venido siendo el gobierno borbónico en América y que luego se va a consolidar en esta opresión con la prisión de Fernando VII y la reunión de la regencia la junta central y después de las cortes de Cádiz que fueron profundamente antiamericanas esto no se destaca lo suficiente pero hubo muchos diputados de ultramar entre ellos el padre Joaquín Antonio Pérez Martínez que la doctora Gómez Álvarez se ha estudiado de manera inmejorable que después llegaría a ser obispo de Puebla y firmante de la declaración de independencia en 1821 bueno los diputados americanos Ramos Arispe Uribe y Alcocer en fin se dan perfecta cuenta de esta visión antiamericanista de la mayoría de los diputados que se reivindicaba además como liberal asturiana castellano leonesa en aquellas cortes de Cádiz todos estos agravios se van conjugando para que muchos de los criollos que se habían conocido en los cantones de Veracruz con estas medidas preventivas de Iturrigaray y que habían tenido nociones más o menos exactas de lo que había estado pasando en la capital que luego verían cómo fue cargado de cadenas hacia San Juan de Ulúa un fraile mercedario no mexicano sino peruano el famoso fraile Melchor de Talamante es el autor del primer proyecto constitucional de reunión de un congreso de las villas lugares y ciudades de este reino de la nueva España cabeza de la América septentrional esto también se nos olvida mucho la idea de Talamantes era reunir por lo menos a diputados a cortes de las provincias internas del norte lo que hoy son los estados del norte de la república y los estados del sur de los Estados Unidos del Caribe y de la Capitanía General de Guatemala como menos buscando que hubiera unas cortes propias de la América septentrional a las que ya llama congreso va mucho más allá en modernidad Talamantes que el propio la propia asamblea de Cádiz bueno pues habían visto cómo Talamantes era llevado a San Juan de Ulúa y pues dejado ahí hasta su muerte poco tiempo después esto impacta muchísimo a gente como Allende como ha explicado la doctora como Michelena según también ha explicado la propia doctora Rivas y un personaje que es fundamental y que está muy olvidado de la conspiración vallisoletana de la conspiración de Valladolid hoy Morelia en diciembre prácticamente en la navidad de 1809 concomitante con la primera gran junta de gobierno en nombre de Fernando VII ya independiente de las cortes españolas que se reúne en América Meridional que es la junta de Quito también en 1809 y este señor es el capitán García Obeso y es el personaje de mayor rango militar que se ve inmiscuido en esta conspiración en esta conjuración de diciembre de 1809 junto con los dos hermanos Michelena uno de ellos teniente de los ejércitos de estos reinos José Mariano Michelena del cual ha hablado ya la doctora y el otro un licenciado Nicolás Michelena que empieza cosa muy curiosa tanto García Obesa como los Michelena empiezan a tratar escandalizados como estaban de haber recibido noticias de los planes que tenían los que por entonces se llamaban ya con toda claridad gachupines como lo va a hacer nueve meses después el padre Hidalgo y que también es una palabreja con la que hay que irse con mucho cuidado pues no es exclusivamente aplicable a los españoles nacidos en Europa es decir a los habitantes de esta nueva España pero con crianza y nacimiento en la España europea incluso en la España africana porque también se aplicaba a muchos canarios sobre todo que tenían mucho impacto en Venezuela en la nueva Granada etcétera sino que en realidad gachupín según se se entresaca de los autos que han sido estudiados de esta conspiración de Valladolid es decir de los juicios que se siguieron a los conspiradores de Valladolid se aplica muchísimo a los que están defendiendo al gobierno intruso de José Bonaparte bueno el gobierno intruso de Napoleón la intrusión de Bonaparte el tirano de Europa en la España europea que además es visto como un emisario del ateísmo por eso nunca nos cansaremos de decir que es tan importante la participación del clero medio y también del alto clero del clero episcopal y como vamos a ver en unos momentos archiepiscopal como ha probado la doctora Gómez Álvarez ya en muchas obras de gran provecho bueno a ver entonces Gachupín es el que está defendiendo la intrusión de Francia en España y sin embargo también se ve como Gachupín es contrario a los intereses de los novohispanos a aquellos que están defendiendo la legitimidad del gobierno de Fernando VII preso de Napoleón en Valencia desde las cortes de Cádiz desde la regencia todavía no se han reunido las cortes de Cádiz en diciembre de 1809 pero desde luego está ya reunida la Junta Central y ya está dando lugar a una regencia que va a convocar a las propias cortes ¿quiénes son los buenos y los malos de esta película para los españoles americanos? para los españoles ultramarinos no es muy fácil decirlo lo que sí es cierto es que están viendo con mucho escándalo cómo hay una defensa a ultranza del ateísmo revolucionario a veces cuasi republicano francés y su supuesta connivencia en la España europea tanto con los francesados como es obvio como con los defensores de la lealtad a Fernando VII vía el gobierno de la Junta Central y de la regencia así es que en realidad hay un enfrentamiento enorme entre españoles de Europa y españoles ultramarinos muy claramente en Valladolid a fines de 1809 y de esto se da perfecta cuenta García Obeso y García Obeso pues tiene la sensibilidad para entender que no va a hacer nada si solo apela a la república de españoles a las parcialidades de españoles presentes en lo que hoy es Morelia sino que tiene que buscar el apoyo de la república de indígenas purépechas de las parcialidades de indios se refiere al cacique Rosales y les dice por favor señor Rosales únase usted a nuestro movimiento porque hay toda una conspiración aquí sí con todas sus letras lo dice García Obeso hay toda una conspiración de los europeos para acabar con la vida de los americanos y a quien incluye dentro de estos americanos yo sé que hoy por desviaciones del lenguaje y por expropiaciones del sagrado nombre de América como decía el conde de Aranda pues decimos americanos y nos imaginamos a Mickey Mouse a Batman o a cosas peores impronunciables en fin pero americanos en ese momento son los integrantes de la república de españoles o de la república de indios que han sido nacidos y criados en esta América y obviamente Rosales el cacique purépecha se le ponen los pelos de punta y dice bueno esto va a ser una guerra de exterminio empieza hay quien dice que no había democracia entonces bueno probablemente no la democracia formal que entendemos ahora en términos parlamentarios en términos de elección de nuestros representantes pero desde luego las parcialidades se manejaban los estamentos se manejaban con apelación si no a la democracia así al voto reúne a la parcialidad de indígenas de Valladolid y les pregunta si quieren unirse a los españoles americanos a García Obeso y a los Michelena fundamentalmente ya después descubierta la conspiración el propio García Obeso dice sabes que ya ni le muevas ya no se necesita y Rosales les dice a sus compañeros de la parcialidad déjenme leérselos porque habla mucho de lo que era nuestro país y de lo que es todavía nuestro país con una serie de dobleces y de indefiniciones quizá en los momentos más importantes Pedro Rosales les dice a sus compañeros de la parcialidad purépecha que le han mandado decir el capitán García Obeso y el teniente Michelena que los indios ya no son necesarios ya no se necesitan para nada cuando García Obeso cancela la operación habiendo sido descubierta la conspiración le manda decir que ya no se necesitan para nada bueno y cómo se descubrió la conspiración por qué pasó esto por qué no tuvieron las felices casualidades que luego llevarían a los célebres estos sí célebres y mucho más conocidos conspiradores de Querétaro si no al triunfo porque como sabemos poco tiempo después fueron ejecutados todos sí a que la causa como decía Don Edmundo Gorman de Querétaro hiriera de muerte al gobierno español en estas indias bueno primero hay una delación como en todo procedimiento inquisitivo esto también se dice poco pero aquí quedan muy claramente expuestos los rasgos de los procesos inquisitivos no inquisitoriales no es un proceso de la inquisición sino que es un proceso que tiene una obsesión con encontrar la verdad así sea a través del tormento de la requisa de bibliotecas que por cierto es bien interesante porque queda bien claro de la requisa de la biblioteca de Nicolás Michelena que está leyendo los mismos libros de los curas constitucionales franceses que estaban leyendo como ha aprobado Errejón Hidalgo y Morelos nos imaginamos al cura Hidalgo leyendo a Volter a Rousseau pues más bien está leyendo a estos sacerdotes muy muy regnícolas muy galicanos de Francia como el Padre Cerrí o el Abate Mowgli en ediciones que circulaban más o menos libremente en Nueva España porque es importante la requisa de la biblioteca que realiza el intendente Terán de la biblioteca de los Michelena porque si se encontraban libros prohibidos ahí sí por los índices inquisitoriales había una causa ya fuera de toda duda razonable como decimos los abogados es decir una causa ya yurice de yure de culpabilidad por estar leyendo libros revolucionarios ateísticos prohibidos contrarios a los derechos mayestáticos de Fernando VII cierro este párrafo sobre el procedimiento inquisitorial simplemente para decirles que bastaba una denuncia que se dio en los primeros días dieces de diciembre o sea ya casi con las posadas encima fíjense por ahí por ahí del 13 de diciembre llega la denuncia al intendente y luego luego el intendente se pone a investigar con una fruición pues que ya la quisiéramos hoy en nuestras investigaciones policiales dice seguro es cierto oye pero es una denuncia anónima no 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 García Oveso y Michelena se reúnen en la casa que por cierto ahí está muy bonito arreglado ahí en la avenida Madero de la ciudad más bella que tiene este país que se llama Morelia Michoacán y arreglaron muy bien la casa de García Oveso se reúnen ahí ya no necesito más pruebas simple y llanamente con dos o tres delatores más voy a actuar inquisitorialmente contra estos conspiradores porque además están inventando que los gachupines los queremos matar así se pronuncia Terán que no era estrictamente un gachupín pero que estaba quizá todavía peor era un americano al servicio de los gachupines quien sabe que es peor si un colaboracionista o no y bueno pues vino la denuncia y la denuncia vino de un oscuro muy poco conocido teniente del regimiento de infantería provincial de Valladolid que con el tiempo va a alcanzar celebridad y al licenciado José Mariano de Michelena nunca se le va a olvidar lo que hizo este señor nacido unos pocos años antes también emparentado con Hidalgo en Valladolid de Michoacán y seguro el nombre le suena se llamaba Agustín de Iturbide este teniente el 22 de diciembre se produce ante Terán y no me resisto a leerles en qué términos porque además Iturbide que era un hombre de buen humor y bastante irónico les dice lo siguiente además de haber jurado ante la cruz de su espada y bajo la palabra de honor otro rasgo muy inquisitor muy inquisitivo hay que jurar por la palabra de honor y por la cruz que no se va a mentir afirmó haber visitado el 21 a los tres cuartos para las 12 de la mañana ojo esto es el 22 de diciembre por cierto en 1815 ese mismo día va a morir otro vallisoletano ilustre el hoy héroe epónimo de Morelia José María Morelos fusilado pero hasta 1815 ese sombrío año del 15 a los tres cuartos para las 12 de la mañana del 21 visitó Iturbide la casa del capitán García Obeso en cuya sala halló a José Antonio Uruaga cura de Marabatío a Francisco y Mariano Chávez a José del Villar y a José Antonio Morraz pareciéndole que habían variado de semblante luego que vieron al declarante en tono de broma Iturbide les preguntó si estaban tratando algún punto importante que le obligara salir de la sala aseguraron que no pero fueron saliendo sigilosamente uno a uno hasta que el teniente se quedó solo con Uruaga en un cuarto contiguo Iturbide volvió a ver a todos reunidos con García Obeso y se despidió de ellos en general saliendo de la casa en compañía de Uraga quien lo acompañó hasta la casa de su padre el célebre don José Joaquín de Iturbide que después sería príncipe del primer imperio mexicano un conocido vecino de esa ciudad que había nacido en España apenas bajando las escaleras de la casa de García Obeso se encontraron Uraga e Iturbide a los hermanos Michelena quienes mostraron gran interés en platicar con Uraga habiéndose despedido de ellos preguntó el teniente Iturbide al cura si era la cabeza del partido puesto que todos tenían asunto con él contestó Uraga que en absoluto que Dios lo librase que por ello mismo se separaba de allí quedaba muy claro que el cura de Marabatío se había referido a los propósitos sediciosos de sus compañeros a Iturbide le quedaba bien clarito que Uraga estaba conspirando con los Michelena y con García Obeso y Iturbide había pues hundido a los conspiradores esto es bien importante porque todo en la vida se paga no hay nada en donde no seamos pasado José Mariano de Michelena perdonado después por un obispo ya en funciones de Virrey que sustituyó al anciano don Pedro de Garibay que se llamaba Javier de Lizana y Beaumont y que a diferencia de Garibay había querido la pacificación del reino bueno el teniente Michelena pasa a San Luis Potosí de ahí se va a Europa a la España Europea pasa buena parte de la guerra de independencia tanto de la guerra de independencia española contra Napoleón como de nuestra guerra de independencia allá y luego en 1820 es electo diputado a las cortes en Madrid y no se le olvidaba que tenía a un pequeño enemigo aquí en México y ese pequeño enemigo pues era su paisano Agustín de Iturbide y a la hora en que Juan Nepomuceno Gómez de Navarrete diputado por Michoacán llega con el plan de Iguala a las cortes con el plan de Iguala que había expedido Iturbide como es conocido Michelena le dice a ver eso por ningún motivo jamás va a pasar lo que nosotros queremos ahí vuelve a conspirar entre comillas con otros dos nombres que les van a ser muy conocidos el diputado por las provincias internas de Oriente José Miguel Ramos de Arispe el famoso cura Ramos Arispe y un joven diputado por Guanajuato Lucas Salamán dice lo que nosotros vamos a proponer no es la independencia pactada del plan de Iguala lo que vamos a proponer y así lo proponen en la tribuna de las cortes es la creación de tres secciones de cortes con un príncipe de la Casa Real de Borbón que viniera a gobernar tanto en la Ciudad de México como en Lima en Perú como en Bogotá de la Nueva Granada y que tuvieran cierta autonomía cuando no casi total independencia y comercio libre y protegido y una alianza de amistad con la España peninsular esa es la independencia que proponen los diputados americanos porque prácticamente todos firman la mayoría no hubo hispanos y guatemaltecos porque ya prácticamente no quedaban más que los peruanos de la América del Sur en aquellas cortes en 1822 y es el programa que algunos han llamado de la Commonwealth Hispánica de Naciones que fracasó porque Fernando VII y sus gobiernos y las propias cortes no tuvieron la altura de miras para darse cuenta de que por ahí iba el camino y en cambio Don Juan O'Donohú que era el enviado de Fernando VII a estas tierras sí que firma los tratados de Córdoba con el propio Iturbide en 1821 el 24 de agosto de 1821 bueno pero Michelena aprovechó aprovechó el tiempo que pasó en Europa y que iba a regresar ya a América para entre otras cosas independizado México o el Imperio Mexicano por mejor decir de la España de Fernando VII proponer que no fuera enviado un borbón como plantaba el plan de Iguala de los tratados de Córdoba ni ninguna casa reinante en Europa a gobernar el Imperio sino nada más y nada menos que el tipo pues más legitimado al menos en términos dinásticos y de sangre que podía haber este señor había sido corregidor de la Villa de Madrid en 1815 en pleno restablecimiento absolutista de Fernando VII y era descendiente pues de otro personaje que les va a sonar a ustedes muy conocidos del señor Moctezuma que va a cumplir 500 años de haber conocido al que fue su mejor amigo y luego su némesis Hernán Cortés dentro de unos pocos días el 9 de noviembre pues sí el conde de Moctezuma estuvo a un tris por las buenas actuaciones los buenos oficios del licenciado Michelena también de Ramos Arispe que sin embargo se llevaba mejor con Iturbide que Michelena por supuesto de venir a gobernar el primer imperio no ocurrió no vino el conde de Moctezuma ya sabemos lo que pasó con el imperio de Iturbide y entre otras cosas pasó porque José Mariano Michelena se integró a las cortes del imperio cuando regresó a México y desde ahí operó evidentemente contra su antiguo enemigo bueno todo insisto se paga vuelvo ya para terminar con el proceso a los conspiradores de 1809 descubierta la conspiración Terán los manda a encerrar en el bellísimo convento del Carmen no este de San Ángel que está aquí enfrente sino de Valladolid que todavía se mantiene en pie bellísimo el museo de historia michoacana hoy por hoy y entonces todo parece que van a correr la misma suerte que Azcárate que Primo de Verdad que los conspiradores por así llamarlos los municipios de 1808 incluido el padre Talamantes y no el nuevo virrey que era el arzobispo de México el padre Lizana y Beaumont dice me los traes para acá oye incluido a Rosales el de la parcialidad indígena sí incluido a Rosales porque ya me mandó una petición de de misericordia de gracia Lizana en efecto ordena en superior orden reservadísima del 28 de abril ya estamos en 1810 el traslado de Santa María del padre Santa María del que no les he hablado pero es una especie como de Fray Servando que se movió ahí en aquellos días muy importante en la conspiración de Valladolid de el capitán García Oveso y de los hermanos Michelena hasta la ciudad de México en donde serán tratados con suma benignidad hizo caso el virrey de las súplicas de dos monjas les voy a decir sus nombres Sor Juana María de la Purísima Concepción y Sor María Manuela de la Santísima Trinidad ambas de apellido Michelena enclaustradas en el convento de Santa Catalina de Siena en esta bella y muy noble imperial ciudad de México que le habían suplicado al virrey arzobispo que sus hermanos oído sus descargos los vea usted con la mayor piedad siempre acostumbrada en vuestra excelencia ilustrísima en la que quedamos confiadas pidiendo a nuestro señor le guarde su importante vida muchos años para amparo de todo el reino ojo de las dos palabritas amparo para los que crean que el juicio de amparo surgió por don Mariano Otero en 1847 ahí está para amparo de todo el reino de todo el reino no es el virreinato no es la América septentrional es el reino de México al que está protegiendo el virrey que es también fidelísimo protector de los indios que tiene a su cargo como le recuerda Pedro Rosales el purépecha el amparo vuelve la palabrita de indios bueno la carta está fechada perdóneme la carta de las monjas está fechada el 4 de mayo de 1810 no pasarían muchos meses sin que llegara un nuevo vicemonarca enviado por las cortes de Cádiz que es el virrey Venegas y sin que el cura hidalgo incendiara el reino de la mano de Allende y de Abasolo con quienes y con esto termino por donde terminaba también Adriana Rivas de la chica con quienes Mariano Michelena confesó lustros después ya en los años 20 ya independizado México haber estado en contacto en aquellos días del año 9 entonces mis queridos amigos mis queridos amigos es muy probable que eso que llamamos conspiración de Valladolid de Querétaro pues en realidad sean pequeñas parcialidades de una gran conjura toda destinada a salvar al reino Querétaro Valladolid lo que estaba pasando en los cantones de Veracruz lo que había pasado en el verano de 1808 en esta ciudad toda destinada a salvar al reino de la influencia del ateísmo francés y del tirano de Europa que tenía presos a los españoles europeos leales a Fernando VII estas quizás la auténtica conjura quizás no tanto la conspiración de la profesa de la que tanto habló Vicente de Rocafuerte meses años después perdón ya en 1821 que no tenemos claras referencias de que ha existido en la realidad pero sí en el mismo sentido de las conspiraciones que ha estudiado la doctora Gómez Álvarez que son las conspiraciones del clero sobre todo el clero poblano aunque no exclusivamente de ese clero del alto clero a la hora de obtener la independencia en contra de la constitución de Cádiz y de los gobiernos inmoderados del trienio liberal 1820-1823 y que cosas de la vida encontraron como brazo armado aquel joven teniente que había denunciado a Michelena y a García Obeso el teniente Agustín de Iturbide ya para entonces coronel del regimiento de dragones de Celaya y comandante del ejército del sur que tuvo algunos encuentros poquito importantes con alguien que sería presidente de la república que se llamaba Vicente Guerrero pero eso ya es otra historia muchísimas gracias por su atención gracias bueno muchas gracias agradezco profundamente la invitación hacía algún tiempo que no venía aquí al INER y también me da mucho gusto compartir la mesa con Rafa Estrada Michel con el doctor Estrada Michel que hacía mucho que no nos veíamos aquí mismo ¿verdad? y si no un año será ancha uy eso ya fue hace más años y con Adriana la doctora joven historiadora que fue mi alumna me da mucho gusto estar aquí y yo voy a a contar una historia de la última conspiración de la época colonial pero primero es necesario darles un contexto mínimo para ubicarnos lo que ha hecho Adriana y Rafa ha sido hablar en torno a las primeras conspiraciones para lograr la independencia estas conspiraciones pues fracasaron la que yo les voy a contar triunfó pero estas conspiraciones las que ellos narraron pues son indispensables porque abren el cauce justamente al proceso que da pie a lograr la independencia mexicana en 1821 la conspiración la conspiración que yo les voy a contar es justamente la que provoca que se consume la independencia por eso es exitosa porque lo logra al año siguiente esta conspiración se tiene lugar en el segundo semestre de 1820 pero el contexto que les quiero mostrar exponer es el siguiente porque si no no se entiende el momento en que surge esta conspiración para 1820 la lucha insurgente la lucha que se inició en 1810 básicamente estaba derrotada esto es no era ya esta lucha un enemigo inmediato y frontal al régimen colonial no lo era lo cual no quiere decir que las ideas independentistas que habían abrazado a los insurgentes no estuvieran vivas por supuesto que lo estaban pero ya no eran una opción de triunfo en ese momento el más emblemático de los insurgentes que seguía alzado en armas era Vicente Guerrero que se encontraba en la sierra Madre del Sur ahí por el rumbo de Atoyac precisamente de Ayotzinapan de Iguala de Teololapa pero sin embargo él estaba ahí desarrollando la guerra de guerrillas y no era repito una amenaza para el régimen colonial en segundo lugar en 1820 tiene lugar un proceso muy importante en todo el imperio español termina la monarquía absoluta de Fernando VII que había regresado al poder en 1814 y que había establecido la monarquía absoluta borrando toda la reforma constitucional de Cádiz y la constitución de 1812 y en 1820 en España triunfa una rebelión liberal de militares que tiene como objetivo justamente restablecer el régimen constitucional en todo el imperio y la constitución aprobada en 1812 entonces en la nueva España se juró la lealtad al nuevo régimen constitucional en junio de 1820 en ese marco empieza a moverse el asunto la discusión en la nueva España y sobre todo en la capital de la república es decir perdón en la capital del virreinato es decir la ciudad de México Puebla y quizá Guadalajara que eran los centros que contaban con imprenta porque la imprenta es un vehículo muy importante de abrir un debate público antes de seguir adelante quiero decirles que que es una conspiración que son los conspiradores aunque los compañeros lo dijeron implícitamente yo creo que es necesario decirlo explícitamente yo creo que un conspirador en cualquier época es aquel individuo que está en contra del régimen político vigente y que quiere derrumbarlo por distintos métodos y los conspiradores son los que se agrupan en esa conspiración para lograr ese objetivo como justamente esta situación es secreta ¿no? porque no quieren que no pueden actuar políticamente porque sus objetivos no son esos quieren agruparse secretamente para planear cómo derrumbar el régimen entonces es muy difícil estudiarlas ¿no? porque no dejan una huella es dificilísimo entonces el historiador recurre a ellos como lo han hecho los compañeros pues con diversos testimonios ¿no? que va como un rompecabezas se va armando eso es muy importante porque no dejan una huella muy explícita por eso es complicado dar detalles de las conspiraciones bueno esta de 1820 que ya dije que va a triunfar tiene como objetivo independizarse de España de esa España que en ese momento es liberal eso es muy importante de la España que tiene un régimen de monarquía constitucional de esa se quieren independizar el otro elemento que es fundamental de que no debemos de darle la vuelta porque nosotros siempre le damos la vuelta ¿no? a las cosas que nos incomodan le damos la vuelta esta conspiración que va a triunfar está encabezada por aquellos sectores e individuos que se han opuesto durante 10 años antes a la independencia entonces ¿qué fue lo que pasó? ¿por qué ellos van en ahorita voy a poner nombres y apellidos no de todos porque algunos no dejaron una huella así muy no querían que tal si fracasaban ¿no? porque todos ellos son del poder a diferencia de la de la conspiración que aquí no se ha hablado eso sí una llamada de atención sobre todo Adriana si me lo permite Adriana digo ella debió de haber hablado de la conspiración de Allende porque ella es la biógrafa de Allende ella es la única biógrafa de Allende o sea ella es muy importante sin embargo ¿por qué no habló de la conspiración de Allende? a mí francamente las otras no me interesan ¿por qué? porque la conspiración de Allende es la que abre el proceso de la independencia mexicana ¿por qué la evadió? ya nos contestará esa es la primera pregunta que hago ¿por qué la evadió? a mí me convocaba conocer su opinión sobre esa conspiración que ya la sé porque he leído su libro pero me interesaba que ustedes la conocieran bueno entonces esta conspiración de la Ciudad de México es muy difícil ubicar exactamente en donde se reunían algunos historiadores retomando testimonios de militares realistas que posteriormente dejaron cartas parece ser que fue en el Templo de la Profesa el Templo de la Profesa está ese sí está en la Ciudad de México no todo es Valladolid desafortunadamente la Ciudad de México ejerce desde tiempos desde que llegaron los españoles básicamente en mi opinión un centralismo tremendo bueno con los aztecas seguramente pero era otro asunto un centralismo tremendo que no nos lo hemos podido quitar por más que López Obrador quiera llevarse a las secretarías de Estado a provincia es muy difícil entonces esta conspiración se realizó en la Ciudad de México seguramente hay algunos testimonios que fue en el Templo de la Profesa que se encuentra en Isabel la Católica en el Centro Histórico de la Ciudad de México que era el oratorio de San Felipe Neri de los jesuitas y después bueno es conocido todavía como el Templo pueden ir a visitarlo es muy interesante además ahí seguramente y si no no importa pudo haber sido en otro lugar aquí participaron desde mi punto de vista por los hechos posteriores bueno el que trabajaba en el el cura que trabajaba en el Templo de la Profesa y que difícilmente le dan crédito los historiadores de este periodo ¿no? el que si se lo da y tengo que decirlo es el Padre Casas el que es rector de la real no ya no es real de la Pontificia Universidad de México que está en Tlalpan él tiene un estudio sobre Montiagudo lo que pasa es que el Padre pues no es es historiador pero en fin no profesional como nosotros entonces este quizá no se conocen muchos sus trabajos pero él rescata mucho a Matías Montiagudo como un individuo importantísimo en esta conspiración de 1820 Matías Montiagudo había sido era español había llegado con Núñez de Aro ¿no? ya entrado muy ya entrado del siglo XVIII a la Nueva España había entrado en 1816 como prevendado como canónico de la Catedral Metropolitana y era cura de ahí también de la profesa era un individuo que desde luego se opuso a 1808 que es dicho sea de paso Rafa creo que esa no fue una conspiración esa fue abierta esa se discutió en el Ayuntamiento de México las propuestas de ellos abiertamente totalmente por eso no creo que fue una conspiración la conspiración es ellos sí utilizaron el Ayuntamiento para discutirlo públicamente por eso quedaron las actas ¿no? y por eso lo podemos estudiar más o menos bien bien yo digo muy bien lo podemos estudiar porque quedó la huella ¿no? fue algo oficial bueno entonces este Matías Montiagudo se opuso al planteamiento del Ayuntamiento de 1808 ¿no? de crear un gobierno propio de de las autoridades más importantes de la ciudad de la ciudad de México mientras el rey seguía prisionero de los franceses bueno asunto que se finiquitó obviamente en 1814 cuando regresa al trono a su trono bien entonces Matías Montiagudo es un agente fundamental que hay que recuperarlo en esta conspiración después hay otros dos que son más importantes todavía quizá él todo esto es hipótesis porque no se puede no se puede afirmar en la historia hay cosas que no se pueden afirmar y sin embargo los historiadores lo afirman uno lee bueno que tú estuviste ahí para saberlo ¿no? yo sí les digo muy claramente yo lo supongo por materiales pero afirmar afirmar no yo creo que aquí hay dos personajes que eso sí lo afirmo por lo que pasa después que son los artífices de esta conspiración esta conspiración les voy a adelantar tiene como propósito ya lo dije la independencia de México pero para lograr esa crear un plan de independencia ellos hicieron un plan de independencia que después la historia lo conoce como el plan de Iguala porque es promulgado el 24 de febrero por Iturbide en esta población pero ese plan se hace en esta conspiración llamémosle como quieran ustedes llamarle la de la profesa o donde están sobre todo la iglesia yo no puedo afirmar la iglesia novohispana el alto clero que efectivamente se había puesto desde 1810 antes en 8 se opuso al gobierno criollo y después al gobierno insurgente y ahora encabeza la independencia la encabeza a través del obispo de Puebla que es que tiene dos cualidades políticas calidades más que cualidades una de ellas es que es criollo nació en Puebla y la otra es que es obispo de la diócesis más importante de la Nueva España porque es la primera que se funda se funda en Yucatán y luego la llevan a Tlaxcala y luego a Puebla ellos son los primeros el arzobispado de México jerárquicamente podía ser mejor pero estaba dirigido por un peninsular que después huyó por cierto que no estaba de acuerdo con la independencia entonces en los hechos Antonio Joaquín Pérez Martínez se convierte en el jefe de la iglesia novohispana y de la iglesia mexicana después yo no sé si viajó a la ciudad de México a conocer a Iturbide eso no lo puedo afirmar yo sé cuando se encontraron porque ahí están los registros pero se encontraron meses después en Puebla ya cuando estaba levantado en armas todos los trigarantes no sé si él vino a México no sé si mandó a alguien eso no se puede saber pero lo que sí parece que hay evidencia y eso lo dice una gran historiadora Nancy Farris que este Matías Monteagudo y también lo dice el padre Casas retomando algunos documentos que Matías Monteagudo fue el que invitó a Iturbide tan mencionado ahora sí aquí ya dijeron ya dijeron los compañeros que Iturbide se incorporó al ejército desde 1808 a luchar en contra primero de los de este gobierno de los criollos llamado así o de los autonomistas y después en contra de la independencia Iturbide se hizo a la sombra de Calleja hay que decirlo y en ese momento Calleja pues Calleja ya está en España a Calleja lo retiró Fernando VII desde 1816 de la Nueva España entonces ya está derrotado este tipo de individuos este tipo de fuerzas está él estaba castigado en la Ciudad de México por lo sanguinario que había sido en la importantísima ciudad de Valladolid hoy Morelia bueno después estuve en Guanajuato como comandante es retirado por lo sanguinario pero lo rescata ¿por qué lo rescata? eso es lo que a mí me gustaría discutir con los compañeros como Rodrigo Moreno que fue también mi alumno Juan Ortiz y todos ellos que nunca me invitan porque no estoy de acuerdo con su interpretación por eso me gusta el INER porque el INER desde siempre incluyendo a Patricia Galeana siempre me han invitado es la única instancia que siempre me invita después les diré las que nunca me invitan ¿por qué? porque tengo discrepaz tengo otro punto de vista pero con fuentes o sea no es ficción no es ficción ¿por qué dice el padre Casas y Nancy Farris que Matías Montiagudo es el que invita a Iturbide a esas reuniones que están conspirando pero no solamente en esas reuniones Apodaca estaba de acuerdo Apodaca que era el virrey de la Nueva España estaba involucrado con esa conspiración con el plan que después se llamará Iguala que es el plan de independencia y al final se echó para atrás le dio miedo ¿por qué se demuestra que está involucrado? por muchas razones pero un dato Matías Montiagudo y eso está documentado convence a Apodaca de que nombre a Iturbide en la comandancia del sur y rumbo de Acapulco ¿para qué? para acercarse a Guerrero era la comandancia en ese momento más importante de la Nueva España ¿por qué? porque ahí estaba el núcleo de insurgentes organizado entonces lo nombran ¿cuándo lo nombran? en noviembre de 1820 y Iturbide ya lleva o sea aquel que está castigado ahora el régimen de monarquía constitucional no lo rescata no son los conspiradores ¿por qué? ¿por qué lo rescata? porque estos conspiradores necesitaban tener un cuerpo que asumiera encabezar a la independencia ¿y quién era ese cuerpo? los militares y Iturbide era un militar con toda esa historia atrás Pérez que es el ideólogo junto con otros tampoco es el único hay otros la iglesia nunca da la cara si no se habían dado cuenta la iglesia da la cara después en ese momento ¿no? no podían ellos encabezar ellos son institucionales y la iglesia estaba apoyando el régimen de monarquía constitucional como antes apoyó el régimen absolutista no podían dar la cara ellos van a seguir como bien dijo Rafa van a seguir conspirando pero ya la conspiración fundamental es la del plan de independencia ellos van a seguir conspirando para que esto triunfe pero esta es la conspiración mayor la jefa de las conspiraciones y entonces está Pérez la iglesia y Iturbide porque va a aglutinar a los militares sin los militares esto no hubiera no hubiera sido posible por favor y los propietarios los pudientes como los Faguaga ahí están pero la burguesía mexicana que ahí empieza es muy sacona cuando es linda la cara ahora dijo cuando fue ahí a la mañanera que él siempre apoyó a López Obrador pero ya lo dice después los Faguaga después van a ser conspiradores de otra conspiración republicana en ese momento están ahí pero no dan la cara dan su apoyo y se mueven con un pie en el régimen actual que era estaban en la diputación provincial de la Nueva España y con otro pie en la conspiración ¿no? finalmente triunfa lo impresionante es que cuando el 24 de julio de julio de febrero que hace Iturbide reúne a sus a sus soldados lo sienta ahora aquí está el plan de Iguala ya lo traía hagan copias y proclama porque tiene su proclama copias y se las manda a todos a todas las autoridades civiles y eclesiásticas de la Nueva España a Podaca a Pérez que era obispo de Puebla a Podaca a Querer a todos lo impresionante de eso es como cuando se da a conocer ¿saben cómo se da a conocer el plan de Iguala? por eso les digo el historiador no puede tener las conspiraciones secretas porque son secretas pero tiene otras fuentes ¿saben cómo se da a conocer por la prensa? por dos cosas primero Pérez le mandan la imprenta desde Puebla a Iguala donde está la comandancia de Iturbide se la manda porque no tenían imprenta uno por eso fue el manuscrito primero y dos el periódico La Aveja Poblana que fundan dos curas cercanísimos a Pérez los hermanos Troncoso publican el 3 de marzo de 1821 días después de que se diera a conocer por estos pliegos secretos publican el plan de Iguala en Puebla pero lo más importante bueno todo es importante entonces uno va haciendo como el rompecabezas ¿no? ¿qué contenido tiene el plan de Iguala? ¿por qué tuvo éxito? no solamente porque la iglesia y el ejército lo apoyó les decía yo que lo impresionante lo que a mí siempre me ha impresionado es ver el descontento que había en el ejército realista de tal manera que en cuanto se enteraron del plan de Iguala de Iturbide se cambiaron de bando así todas las comandancias todas sobre todo no la oficialidad la base del ejército eso es impresionante hay que profundizar no sé si Rodrigo profundiza porque como no me invitó a su tesis doctoral no lo puedo decir y todavía no me ha dado tiempo para leer su tesis que ya la compré porque no me la regalan ya la compré bueno la próxima vez que me inviten les voy a decir si da esa respuesta ¿por qué? hay un descontento en el ejército tremendo en contra de los españoles bueno ¿qué tiene el plan de Iguala? ¿qué dice el plan de Iguala? todos deberíamos de saberlo porque es nuestra bandera el plan de Iguala tenía tres garantías que garantizaba la unión de todos ¿no? ¿cuáles son esos tres colores? no me van a decir que las gracias toglogales como dice mi amiga Jiménez Codinash no son los acuerdos es la garantía que da el plan a todos los que lo firman no sé el orden no importa pero los colores sí es obvio es la independencia la ruptura con España dos el blanco de la religión católica que no era nuevo bajo el sol eso todo mundo lo había dicho insurgentes realistas monarquía constitucional monarquía absoluta ¿no? bueno y tres la unión la unión entre todos europeos como les decían en esa época y americanos incluyendo indios creyos todo lo demás eso era el acuerdo mínimo el acuerdo por eso se sumaron todos no y luego el artículo 14 del plan de igual los fueros y privilegios de la iglesia siguen igual ¿por qué dice eso? aquí me permito discrepar de mi amigo ni modo yo soy así ya me conocen mis alumnos luego les doy vergüenza yo creo pero pues no voy a cambiar discrepo de mi amigo Rafa el plan de igual nunca estuvo en contra de la constitución de Cádiz nunca la constitución de Cádiz no tiene un rasgo en contra de la iglesia uno uno no tiene no tiene después diré ¿por qué? no importa a lo mejor no me da tiempo bueno ¿por qué entonces la iglesia con Pérez a la cabeza dijo adiós España liberal ¿por qué? hay una explicación ese es el problema de la historia el problema de la historia es que tiene que haber argumentos explicaciones si no no les crean a los historiadores si no les dan argumentos no hay que creerles ¿no? ¿por qué? ah porque las cortes de 1820 ¿no? cuando se restablece la monarquía constitucional en España en 1820 en marzo si van a ser esas cortes secularizantes asunto que tampoco era nuevo ya lo había sido el gobierno de Carlos III y Carlos IV y se pararon cuando vino la invasión francesa en 1808 pero esta ya sin guerra con Francia y las independencias en América hoy latina ya estaban resueltas perdón pero ya estaban resueltas ya estaban otros países se adelantaron en 20 decretaron la independencia bueno hasta el 24 fue la última ¿no? bueno ¿por qué razón? porque las cortes fueron secularizantes fíjense nada más yo siendo Pérez pues también me voy de la España liberal por supuesto uno el diezmo que era el 10% de la producción para la iglesia 5% no entró de inmediato para América pero sí para la península dos la iglesia quedaba prohibida a recibir lo que le dio origen económico a la iglesia que no fueron los diezmos fueron las capellanías obras pías y todas las vinculaciones económicas que la población le daba a la iglesia se rompía eso tres cerraron conventos durísimo los noviciados se limitaron porque no querían los monjes y las monjas era un estorbo para esa mentalidad y tienen razón además ya había empezado desde que expulsaron a los jesuitas entonces lean el discurso de Pérez cuando Iturbide llega a Puebla en agosto de 1821 que le dice quebrantose el lazo y quedamos en libertad ¿cuál es el lazo que se quebrantó? pues que ya somos adultos que ya el pájaro creció y hay que dejarlo en libertad ¿por qué? porque nos separamos de la España liberal lo dice Pérez que quiere afectar a la religión católica porque para ellos quitarles privilegios y recursos económicos era ofender a la religión no podían separar como hoy no se separa la institución llamada iglesia de la religión llámese como se llame católica protestante la que sea esa es la razón cinco minutos perfecto ay ya casi terminó y entonces ¿qué más tenía el plan de iguala? nada más que eso decía de manera provisional ¿cómo nos vamos a organizar? ¿por qué sale la monarquía como forma de organización? porque era lo que unía todos no era la república no, era la monarquía los insurgentes también propusieron la monarquía en la época de Allende y de Hidalgo fue rayón en el congreso de Chilpancingo que dijo ya Fernando ya sabemos la suerte de nuestro rey amadísimo vámonos por la república y fue en el congreso de Chilpancingo antes a pesar de que diga Sergio no Sergio no Jaime Rodríguez que los insurgentes no tenían plan y tenían claro que tenían plan su plan era una monarquía constitucional que para ese momento era revolucionario Fernando VII pues claro Fernando estaba prisionero era la casa Borbón no era cualquier casa querían protección de esa manera pero con independencia lo dice el padre Cos lo dice Rayón en los elementos constitucionales por lo tanto no era nada nuevo la monarquía que acordaron una junta provisional y una regencia fíjense hasta de manera gráfica quien es el presidente quien desfila el 27 de septiembre se hace una comida al día siguiente el 28 ahí está el acta de independencia quien firma en primer lugar el presidente de la regencia quien es Iturbide los militares véanlo así los militares quien es el otro presidente de la junta gubernativa que era una especie de congreso provisional de diputados mientras se convocaba elecciones quien era la iglesia y los militares no en medio saben a quien sentaron en la comida a Odonoju porque Odonoju iba llegando el ya no hizo el plan de Iguala el hizo los tratados de Córdoba que es lo mismo prácticamente y entonces los aprobó pues los sentaron lo que pues que se murió después desafortunadamente entonces Pérez y Iturbide ahí están y saben quiénes están entre los 35 miembros de la junta gubernativa Matías Montiagos y saben cuántos insurgentes hay ahí ni uno y saben cómo desfilaron los insurgentes estos son hechos esto no es ficción hasta el final aquí lo interesante es que hubo otra conspiración que no logró triunfar paralelamente y que los historiadores mis compañeros nunca la mencionan les molestan los pristas y como bien me decía Rafa Echeverría que yo no me acuerdo en 1971 que dijo Echeverría de de la consumación de la independencia porque andaba en San Cosme el 10 de junio yo todavía no era historiador así que no pele ni me acuerdo pero él me lo decía ¿no? que recuperaron a Guerrero como el único cuando Guerrero no fue pero sí hizo cosas importantes ¿qué hizo Guerrero? una conspiración que no triunfó le escribió una carta al comandante militar del sur primero al oficial a su segundo Moya diciéndole oiga ahora que se consumó la independencia digo que hay una monarquía constitucional y que se están poniendo duros contra la iglesia y demás cosas vámonos a la independencia propuesta que tampoco era nueva Rayón Hidalgo y todos ellos siempre pensaron que la independencia se podía hacer con los mismos del poder colonial que fueran criollos entonces le dice y luego le escribe al que sustituyó Iturbide que era Nobella no este Armijo ¿y saben qué le dijo por acá? no les conteste entonces se frustró Guerrero por eso nombran Iturbide para que se acerque a Guerrero ahí y ya el abrazo de Acatempan que yo creo que no existió yo ahí tengo otra interpretación pero eso no importa lo que importa es que los insurgentes tuvieron la generosidad el talento político de sumarse a una consumación de independencia que ellos no dirigieron pero ahí estaba lo cual les permitió al año siguiente la otra conspiración ya en el México independiente que ya no voy a hablar de ella impulsar la república aquí fue otra conspiración republicana ya no me da tiempo y luego Guerrero llegó a la presidencia de la república vinieron de regreso pero lo que quiero terminar es lo siguiente dos cosas y creo que ya termino con eso uno las tres garantías se rompieron digo esto es para López Obrador con su cuarta transformación yo creo que es muy importante que lo tenga claro creo que no lo tiene claro cuándo se y ustedes a ver yo siempre se los pregunto a mis alumnos y no lo tienen claro cuándo se rompió la garantía de la unión porque se rompió el pacto fue muy endeble por eso tuvimos el siglo XIX que tuvimos y por eso tuvimos la segunda transformación cuándo se rompió la unión no, no la primera vez la expulsión de los españoles 1827 27 cuando se rompió la religión católica como única sin tolerancia de ninguna otra con otra revolución la segunda transformación ¿o no? bueno finalmente quiero decir que las conspiraciones no han terminado ¿qué fue lo que pasó en Berlín 81 o no sé qué con Krause y sus amigos ahora en la elección del año pasado lo que pasa es que ahora las conspiraciones se manejan vía internet vía bots vía otros elementos que en esa época no existían muchas gracias muchas gracias a los ponentes por su brillante presentación tenemos unos minutitos para hacer una ronda de preguntas o para hacer un pequeño debate aquí entre la mesa entre los ponentes entonces no sé si el público asistente quiere hacer alguna pregunta así a mano alzada si se puede acercar un poquito decía que a mí me llama la atención hablando de las conspiraciones que por cierto he incorporado con lo que ustedes expusieron en el conocimiento de estas hablando de una conspiración de 1808 1809 1820 pero sentí como que se saltaban una la de 1810 y me auto preguntaba no fueron conspiradores hidalgo allende aldama definiendo conspiración como un movimiento oculto que no se manifiesta no sale a flote porque salían a conocer y también y también me llama la atención cuando hacen énfasis en allende y no en hidalgo cuando se nos ha dicho en nuestras clases de historia que en un momento dado allende no se define para dar el paso de levantarse y es hidalgo el que es el que irrumpe en la mañana del 16 de septiembre bueno yo yo esperaba que se hablara también de esta conspiración de 1810 que si se toca verdad finalmente pero esa es mi inquietud y mi exhortación a hacer un breve comentario al respecto muchas gracias contesto o hay alguna otra duda para juntar las dos un comentario más que una pregunta Matías Montiagudo forma parte del alto clero que Matías Montiagudo forma parte del alto clero en toda la época de la guerra incluso forma parte de 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 las autoridades que que juzgaron a don Miguel Hidalgo no no sé si directamente nada más un comentario que quisiera compartir con usted y está de acuerdo que hay una historia hay un pseudo historiador que bueno que usted dijo ahorita que hay historiadores profesionales historiadores de de veras otros que podemos ser deletantes y otros que dicen que son pero hay un señor que se llama Francisco Martín Moreno y si yo quisiera que por favor usted lo pusiera aquí yo no tengo la autoridad para hacerlo pero el señor escribe un libro que habla las grandes mentiras de México una cosa horrible y entonces que dice a propósito de lo que usted acaba de explicar tan claramente Matías Montiagudo entonces es el padre el padre de la patria en México Muchas gracias Si quieres empezar Bueno comienzo por una disculpa y defensa ya me regañó aquí aquí la doctora confieso que no me enfoqué en Allende por dos cuestiones la primera de ellas es que este enero se celebró el 250 aniversario de su natalicio y justamente el doctor Salmerón me invitó a hablar específicamente sobre Allende y no quería yo venir a repetir porque luego nada más hablo de él y sí confieso que tengo un amor por el personaje ¿verdad? pero en esta ocasión me pidieron hablar de las conspiraciones entre 8 y 10 y me emocioné con el contexto cuando yo empecé a estudiar la figura de Allende me llamó mucho la atención su perfil de oficial de milicia eso fue para mí determinante en su postura política y en las profundas diferencias que tuvo posteriormente con el cura Hidalgo entonces a partir de que estudié en la licenciatura a Ignacio Allende me he dedicado a estudiar a estos oficiales de milicia primero que conspiraron en Valladolid y en San Miguel y Dolores y después me he ido metiendo justamente a lo que fue el cantón de Jalapa que es donde muchos de ellos convivieron entonces yo quería dar ese contexto y después sí que trataba Allende pero ya si no me iba a tardar las dos horas yo solita y bueno pero bueno algo que puedo decir para un poco resarcir tengo muy grabada una frase de Paco Ignacio Taibo II en un librito sobre creo que se llama Hidalgo y amigos o algo así no, no, no dice Allende fue el gran conspirador y mientras Hidalgo dudaba él era quien buscaba adeptos entonces por un lado a mí me llama mucho la atención la figura de Allende por esta facilidad de relación que él tenía sí Michelena menciona lo malo es que como dice la doctora para estudiar las conspiraciones lo difícil son los documentos Mariano Michelena escribe una relación sobre la conspiración de Valladolid solo que en 1821 cuando Allende ya se murió Abasolo ya se murió Aldama ya se murió y él asegura que en las juntas de Valladolid asistían Allende y Abasolo Allende jamás lo menciona en su juicio y uno puede pensar que no lo menciona por no involucrarlo ¿no? es muy difícil como dice la doctora yo no les puedo afirmar que Allende y Abasolo efectivamente asistían a las reuniones en Valladolid porque no lo he podido comprobar sin embargo claro que supongo que se conocían las ideas que unos y otros planteaban entonces una de las cosas que me parecen determinantes de Allende es la facilidad que tenía en todo caso para poder apalabrar usando esta palabra valga la redundancia muy decimonónica a otros oficiales de milicia no creo o por como se dieron después los hechos que tuvieran efectivamente asegurado el apoyo de regimientos completos de milicia provincial era muy difícil pero sí que tenían contactos y sí que tenían ideas el mismo Allende habla de que el plan que él seguía que era un plan bastante moderado él nunca desconoce la figura de Fernando VII jamás él dice yo no lo hice me lo dio a conocer otro oficial de milicia que era Joaquín Arias capitán del regimiento provincial de infantería de Celaya entonces es esta importancia de los planes que ellos que ellos platicaban y de concebir la participación de los cuerpos de milicia otra de las cuestiones fundamentales de Allende es su postura política mucho más reservada que la que muy pronto mostró Hidalgo algo que en lo que no pude ahondar es la dificultad de establecer una homogeneidad entre lo que se planteaba en estas juntas en Querétaro donde también participaba Allende pues él defendía el proyecto de una junta de gobierno donde estuvieran representadas las corporaciones más importantes incluso él habla de españoles de los españoles rancios y que se diera conocimiento al virrey de la junta misma cosa que dice incluso michelena y ya se me fue la idea este en fin pero él no no desconoce no desconoce a Fernando VII es una postura muy muy moderada pero también en la conspiración de Querétaro ya me ya me vino la luz este participa un personaje como lo ha hecho notar el doctor Errejón como Epigmenio González que defiende un plan absolutamente social incluso de repartición agraria y que habla de expulsión de españoles ¿no? todo eso dentro de una misma junta entonces uno se pregunta hasta qué punto podía haber un objetivo común no ya entre Hidalgo y Allende que muy pronto se dieron las rupturas irreconciliables sino entre todas estas personajes que participaron en estas en estas reuniones ¿no? entonces ahí la dificultad ya no acaparo más el micrófono gracias de lo que decía el compañero la doctora Gómez Álvarez ha dicho un par de cosas imprescindibles creo yo y si es cierto los de 1808 no son conspiradores yo lo dije mal es gente que está hablando de cara a las corporaciones y de cara a las actas hay algunas cosas ocultas en la relación de Talamantes con parte como el marqués de San Juan de Rayas con alguna parte de la oligarquía capitalina pero nada más todo lo demás está exponiéndose a la luz como pasó con las juntas provinciales defensoras de Fernando VII en la península y eso es precisamente lo que genera el trauma enorme en los conspiradores de 1809 y de 1810 San Miguel el Grande y Querétaro que no quieren por ningún motivo que se descubra de lo que están hablando y mucho menos dejarlo en actas porque pasaba lo que pasaba es decir cuando Michelena García Oveso los Michelena el cura Uraga y demás son aprendidos por el intendente Terán lo que imaginan es que su suerte va a ser exactamente la misma creo eso sí haberlo dicho de Azcárate de Primo de Verdad de Talamantes etcétera son varios los que están implicados en la represión de 1808 sin embargo por la actitud de Lizana la cuestión es muy otra pero el trauma está ahí por eso son tan ocultas las conspiraciones precisamente porque quieren triunfar no van a dejar nada en actas etcétera 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 y sí parece muy claro que el el auténtico líder como ha dicho muy bien la doctora Rivas es Allende es el que tiene en sus manos los contactos con la parte de la oficialidad más importante también no queda muy clara la posición de gente como el corregidor Miguel Domínguez sin duda alguna tenía algún tipo de liderazgo pero no no se decidió nunca romper con el gobierno virreinal etcétera acuérdese además que ha venido un nuevo virrey es decir que ya está aquí Venegas y que Venegas aspira de hecho le dan el marquesado después de la reunión de las Españas imagínese aspira a pacificar al reino cosa en la que fracasa rotundamente como sabemos sino en lo militar porque a final de cuentas si serán derrotados en Aculco y en Calderón y después fusilados allá en el norte pues si fracasa en reunir los ánimos simple y llanamente porque Rayón Morelos etcétera mantienen viva la llama insurgente bueno y en relación con 1820 también tiene toda la razón yo coincido siempre hablamos de la constitución de Cádiz y nos imaginamos algo que está combatiendo a los estamentos combatiendo al clero en realidad la constitución misma ni siquiera se atrevió a abolir la inquisición es el congreso constituyente hay todo un tomo de abolición de la inquisición pero la constitución no dice nada de abolición de los señorías jurisdiccionales tampoco dice nada de abolición de los fueros clericales y castrenses no dice prácticamente nada pero su interpretación inmoderada en el trienio liberal 1820 1823 por supuesto que va a llevar a que se prendan las alarmas de los sectores más conservadores don Antonio Joaquín Pérez Martínez cuando era canónigo de Puebla que viaja a las cortes de Cádiz luego llega a presidir las cortes y en 1814 es el presidente en turno de la mesa ahora que está de moda esta cuestión de quien preside la mesa del congreso bueno aunque no lo crean viene de Cádiz el asunto aquel asunto de que cada mes los que sean más menos jóvenes aquí se acordarán que cada mes teníamos una mesa directiva distinta esa es una disposición gaditana no cada año sino cada mes se modificaba la mesa eso viene de Cádiz bueno cuando 1814 cuando regresa Fernando VII a la península y decreta la disolución de las cortes y el desconocimiento de la constitución y la aprehensión de los diputados más liberales por ejemplo Ramos Arispe el presidente de las cortes es Pérez Martínez y don Antonio dice si tiene razón el rey adiós cortes y incluso se dice que da el nombre de los usted lo prueba incluso da el nombre de los diputados más liberales al rey para que los aprendan eso le ganó ser electo y designado obispo de Puebla entonces está muy feliz en Puebla hasta que que pasa hasta que los liberales vuelven a poner en vigor la constitución de Cádiz por cierto Calleja es el regimiento que está bajo el mando de Calleja que supuestamente va a partir a la América del Sur a combatir a los rebeldes a Bolívar a San Martín etcétera y que sin embargo los coroneles Riego y Quiroga se le agavillan a Calleja lo deponen del mando y proclaman la constitución de Cádiz otra vez esto es enero de 1820 por eso la marcha de Riego es el himno de la República Española y en general de los liberales españoles hasta la fecha a diferencia de la marcha real bueno pues obviamente Pérez y muchos del factor clerical novohispano dicen pues ya vienen estos cuates además de todo hay un decreto de las cortes inmoderadas de las cortes del trienio persiguiendo a todos los diputados que apoyaron a Fernando VII en el restablecimiento del llamado sexenio absolutista y Pérez es el más visible de todos o sea si llegan los inmoderados a la nueva España pues el primero en caer va a ser el obispo Pérez por eso entre otras cosas porque era además un camaleón político un hombre de una enorme habilidad política pues es que yo creo que usted tiene absolutamente toda la razón en cabeza además le habla muy bien al oído a Iturbide más allá si es la conspiración de la profesa o de plano la conspiración de Puebla entre otras cosas para elegir diputación provincial según las cortes de Cádiz en Puebla según la constitución de Cádiz en Puebla perdón la que vale no queda duda que ahí está Antonio ustedes pueden ver su firma en el acta de independencia es la segunda firma porque Donoju se había muerto entonces hay un espacio ahí no firmó a tiempo pues el capitán general y jefe político superior de la Nueva España está Agustín de Iturbide el espacio y Antonio obispo de la Puebla de ese tamaño es el personaje a la salida de Iturbide de la junta va a presidir la junta general gubernativa y luego la regencia del imperio bueno dicho todo esto yo sí creo como ha dicho muy bien la doctora Gómez Álvarez que la constitución de Cádiz no pone en peligro la garantía de la religión no pone en peligro el blanco de nuestra bandera tampoco pone en peligro los fueros de los militares es más el plan de Iguala se refiere concretamente a la ordenanza de 1760 pero también a la aplicación de las disposiciones que no fueran contra ella de la propia legislación gaditana lo que sí pone en peligro y esto es bien importante para entender a personajes como Guerrero por ejemplo o como el propio Iturbide es la unión de los mexicanos porque el plan de Iguala había empezado diciendo que por americano se entendía todos los nacidos en cualquier parte del globo africanos asiáticos europeos o americanos propiamente dichos que tuvieran su residencia en nuestra nueva España y en cambio la constitución de Cádiz decía que había unos españoles más españoles que otros por ejemplo quien pudiera reputarse originario de África les ruego que vean un billete de 50 pesos ahora de los de 200 pesos también lo van a traer y me digan si no se podía reputar a mi general Morelos como originario de África labios carnosos la tez más que se trina la nariz y ni se diga Guerrero ¿no? esto los mexicanos que nunca nos echamos porras porque somos nuestros principales saboteadores nunca lo decimos pero por ejemplo en Canadá el día del orgullo afroamericano se reconoce como el primer presidente afrodescendiente del continente a Vicente Guerrero todo el mundo dice pero a mi nunca me han dicho Vicente Guerrero podía reputarse originario de África es más parece ser que era precisamente mulato y esos señores no tenían la ciudadanía española no podías votar pero además de manera denigrante tú llegabas a la mesa hoy diríamos con tu credencial para votar y el presidente de la mesa decía no a ver sus labios no a ver tiene el mal de pinto no el pelo muy crespo los ojos muy negros usted puede reputarse originario de África usted no vota bueno no voto pero cuento para el censo no tampoco cuenta porque si contamos a todas las castas eso lo vio muy bien el constituyente de Cádiz dijo no si contamos a todos los afrodescendientes castas mulatos pardos etcétera los indígenas si contaban si los contamos en los censos de la monarquía nos van a ganar las elecciones los criollos son seis millones nos van a ganar los americanos quítalos que fue cuando el padre Guridi y Alcocer diputado por Tlaxcala dice esta no es la madre patria vaya ni siquiera es la madrastra patria como dice como dice Bolívar es peor es la suegra patria muchas gracias muchas gracias a los ponentes por su por su presentación a nombre del doctor Pedro Salmerón San Ginés director del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México agradecemos nuevamente la participación gobierno de México gracias